Ya hablamos de la potenciación ¿Recuerdas que la potenciación era la multiplicación abreviada? Y que la suma y la resta eran operaciones inversas Que la multiplicación y la división eran operaciones inversas Y aparecía la potenciación La potenciación necesita una operación inversa Y es la radicación ¿Cómo así? Si yo te digo a ti que 3 elevado a la 4 es 81 Imagínate que vas al revés ahora Tú te preguntarás ¿Qué número se multiplicó por sí mismo 4 veces Para que te dé como resultado el 81? Se escribe de esta manera Se dice ¿Cuál fue el número ¿Cuál fue el número que se multiplicó 4 veces por sí mismo Para que dé como resultado el 81? Se le conocía hace muchos años como el número raíz El número base Se está buscando la base En la radicación Se está devolviendo ¿Cuál fue ese número que se multiplicó 4 veces por sí mismo Para que dé 81? Mira que aquí la diferencia Con respecto a la potenciación Es que la potencia está dentro del radical Lo que le llaman la cantidad subradical Aquí estaría la potencia El exponente de la potenciación Es el índice del radical De la raíz Y el resultado que estás obteniendo es la base Entonces acá El resultado que se tiene sería el 3 Y es por lo mismo que te estoy planteando Que el 3 es el número que he llevado a la 4 Y te da 81 Entonces la radicación de fondo Es la operación inversa ¿Sí? Se puede tener la radicación De básicamente números enteros Que el resultado sea entero Pero puede que no Por ejemplo si yo te digo a ti Raíz cuadrada de 4 Tú me dirás La raíz cuadrada de 4 es 2 Porque 2 multiplicado por 2 Me da Multiplicado por sí mismo 2 veces da 4 Cuidado con esta convención Así como en la potenciación Si aquí no hay nada Se dice que es un 1 Y el exponente es 1 Porque 3 a la 1 Cuando aquí en la radicación no hay nada Se dice que es un 2 La raíz cuadrada Entonces básicamente allí Podemos tener presente Algunos elementos Pero ¿Qué pasa si yo tengo La raíz cuadrada de 5? ¿Existirá algún número entero Que multiplicado por sí mismo De 5? Porque sería dos veces solamente ¿Cierto? Ese número A nivel de los conjuntos ¿Recuerdas conjuntos numéricos? A nivel de los conjuntos numéricos Ese número no puede ser entero De hecho Un radical De un número que sea primo Obligatoriamente Es un número irracional Tiene infinitos decimales Si tú tienes raíz de 5 Raíz de 3 Raíz de 7 Raíz de 11 Todos son irracionales Y también Números que dentro de ellos No tengan esta cierta potencia Que tú ves acá ¿Cómo así? Básicamente Si tú planteas Por ejemplo La raíz cuadrada de 12 La raíz cuadrada de 12 Ahorita vamos a hablar De las propiedades De los radicales Esto también es un número Irracional Pero ¿Cómo lo vamos a escribir? Es que raíz de 12 El 12 es lo mismo Que 4 por 3 Porque 4 por 3 es 12 Y este sería Este si yo le saco la raíz Si va a ser un valor entero Pero este no Por el hecho de tener acá Un número Que no tenga Un resultado entero El valor de esto También va a ser irracional Entonces vamos a empezar A conversar acerca De las propiedades De los radicales ¿Cómo vamos a representar Nosotros esos radicales? ¿Cómo vamos a trabajarlos? Con los ejercicios Sobre todo Para poder responder O realizar ejercicios Que estén relacionados Las raíces Si tú por ejemplo Tienes La raíz Cuidado acá Cuando escribamos N Es que cualquier valor Cumple, ¿cierto? La raíz enésima De A Por La raíz enésima De B Si se está multiplicando Si se está multiplicando Puedes Escribir una sola raíz Y multiplicar Los números ¿Por qué? Si tienes la raíz cuadrada De No sé 16 Por La raíz cuadrada De 25 Debería ser entonces La raíz cuadrada De 16 Por 25 Tendrías que sacar la cuenta Pero vamos a poner Números más decentes Y más bonitos ¿Te parece? Si tú tienes por ejemplo La raíz cuadrada De 16 Por la raíz cuadrada De 4 ¿Si? Sería la raíz cuadrada De 16 Por 4 ¿Vale? Entonces resulta acá 16 por 4 Sería 64 La raíz cuadrada De 16 4 La raíz cuadrada De 4 2 Aquí me daría 64 Y la raíz cuadrada De 64 Es 8 Y 4 por 2 Mira que da 8 Y esto cumple Lo que no cumple Es si se están sumando O restando radicales Tú no puedes sumar O restar radicales Por lo siguiente Si tú tienes Raíz de 2 Más raíz de 3 Error muy común Eso es raíz de 5 No Raíz de 2 Es 1.41 Aproximadamente Es irracional Raíz de 3 Es 1.7 Es 1.7 algo 7.3 Y es irracional También Tiene infinitos decimales Cuando tú sumas Estas dos cantidades Eso pasa de 3 Raíz de 5 Ni siquiera pasa de 3 Esa suma No la puedes agrupar Lo que sí puedes agrupar Es un producto Y es el producto Estos dos valores Adentro Tú no puedes agrupar Aquí la suma Para las pruebas Donde no necesitamos Calculadora Donde no podemos usar Calculadora Esto Raíz de 2 Más raíz de 3 Amén Eso es raíz de 2 Más raíz de 3 Un valor exacto No se tiene Pero Si tienes Raíz de 2 Más Raíz de 2 Si tengo Un marcador Y otro marcador Tengo dos marcadores Si tengo Un raíz de 2 Y otro raíz de 2 Tengo dos veces El raíz de 2 Sería la suma Y básicamente De las cantidades Que tienen los radicales Eso lo vamos a profundizar Con los ejercicios ¿Vale? Ahora ¿Qué propiedades Necesitamos Tener nosotros Siempre presente aquí? Que el producto De dos radicales Del mismo índice Se coloca Básicamente El mismo índice Y se multiplica La división De radicales Del mismo índice De dos números Diferentes Tú puedes Escribir Una sola fracción Y una sola Raíz ¿De acuerdo? A entre B Y luego le sacas La raíz enésima Puede ser raíz cuadrada Raíz tercera Raíz tercera Lo que importa Es que sea la misma Básicamente La potenciación Tiene ciertas Propiedades Elementales Que tú debes Digamos Cumplir Ahora ¿Qué otra propiedad También es clave? La raíz De otra raíz Cuando tú tienes Por ejemplo La raíz enésima De otra raíz De un número Cualquiera Copias una sola Raíz Y multiplicas Básicamente Lo que serían Las cantidades Subradicales Y te queda Una sola Eso sería Una manera De trabajarlo Si tú tienes Ahora por ejemplo La raíz enésima De un número Elevado a cierta potencia Tú puedes colocar La potencia afuera O la potencia Aquí adentro Ahora Lo que voy a colocar aquí Vamos a poner otra letra ¿Te parece? A elevado a la P Por potenciación ¿Cómo así? Raíz tercia De 5 al cuadrado Y todo esto Está elevado a la 3 ¿Qué vamos a hacer? Colocas la misma raíz tercera Bueno, vamos a ponerlo elevado a la 4 Porque si no se tienen que cancelar Si tienes 4 acá Raíz tercera De 5 elevado a ¿Quién? A 2 por 4 Es lo que se multiplicaría Los exponentes Y quedaría la raíz tercera De 5 a la 8 ¿Sí? Todo eso lo vamos a profundizar Con ejercicio Ahora ¿Cómo se escribe genéricamente? Raíz enésima De La base que es A Y multiplicamos los exponentes P Por M Aquí te coloqué Un ejemplo Y esto vamos a poder Desglosarlo ¿Sí? A ver Con respecto A El video de potenciación Con respecto al video de potenciación Que lo vimos Previamente Mira que si yo tengo Raíz de una raíz Se coloca una raíz Y se multiplican los exponentes Eso está conectado Con la potencia De una potencia Creo que no la coloqué Pero Es importante mencionarlo Que si tú tienes Una base Elevada a 2 exponentes Potencia una potencia Se coloca la base Y se multiplican Los exponentes Esta propiedad Está conectada Con esta propiedad de acá Es que la potenciación Y la radicación Por ser operaciones inversas Las propiedades Están conectadas Unas con las otras ¿Sí? Entonces básicamente son Ciertas propiedades elementales Que debemos cumplir Adicionalmente Tú tienes que tener presente Que realmente se cumpla Lo que estamos planteando acá De que es el mismo exponente La misma cantidad Del índice de la raíz Cuando no es así Y tiene ciertas operaciones También se pueden agrupar Pero más allá de una propiedad Lo prefiero explicarlo Con ejercicio directo De qué es lo que se debe trabajar Básicamente hay que realizar Lo que sería el mínimo Con un múltiplo De los índices Hay que hacer ciertas operaciones Para poder agrupar Lo que sí es importante Es que entiendas Que la única manera Que tú puedas agrupar raíces O separarlas Es que sean productos O divisiones En el caso de una suma O una resta No Cuando mucho Como te lo planteo Hace un momentico Si tienes dos raíces Que se están sumando Y los valores Que están internos Son diferentes Eso se queda así Pero si son iguales Se agrupan en uno solo Diciendo que tienes dos de ellos Tres de ellos Cuatro de esos Pero la raíz Se mantiene allí Entonces básicamente es Interpretación El manejo de las operaciones Sé que podría Estas propiedades Sonar un poquito abstractas Pero la invitación es Que con ejercicios Recuerda que se engrana Los conceptos Suscríbete acá Aquí está la lista de reproducción Donde te hablo De todo lo que viene previo Y en epsilonpreu.com Va a estar la práctica Los ejercicios No olvides suscribirte Chao No olvides suscribirte